Un tal Jesús Fiesta con los pastores Faltaban pocos días para Pentecostés Los hijos de Israel separaban sus primicias para ofrecerlas en el templo Agradeciéndole a Dios la nueva cosecha Ha pasado mucho tiempo Y ninguno de nosotros ha olvidado todo lo que María nos contó en aquellos días Cuando Jesús nació, la noche todavía era cerrada Bueno, que yo me acuerdo Faltaban como un par de horas para que el sol subiera por las montañas Y limpiara de estrellas aquel cielo frío y negro de Belén Enseguida que di a luz La cueva se llenó de todos los galileos que había en el campamento Entraban y salían para ver al niño y darnos la enhorabuena a mí y a José Bendito sea Dios Vaya muchachote hermoso Va a ser el primero Ya sabes, José, quien hace un cesto hace ciento Es cosa tuya que los que vengan detrás te salgan tan bien hechos como este No, no, cosa suya no Y la madre que estos hombres siempre barren pa' su rincón Lo que yo creo es que este galileito va a dar mucha guerra Como siga igual que para nacer Pero la madre ya se siente bien, ¿no? Deja a la madre reposar No la haga hablar ahora Anita, mojale los labios Ha sudado mucho la pobre Ay, pues lo que es el padre Estaba más espantado que la burra de Balán Mira, mira, mira a este chiquito riquitito Muy cosita, como mamá de angelito Muchacho, no sea glotón Que la fuente no se seca Compañero, todas las noches no nace un niño Así que si hoy nació uno Esto hay que festejarlo Que empiece la música Y corre el vino Pues como no seas tú el que corra a buscarlo Poco queda ya Con poco, con mucho Esta noche se festeja Lo grande Aquí no se acuerda nadie Total, ya falta poco pa' que canten los gallos De una vez pasamos la noche en claro Yo tengo un sueño Que me voy de narices Aparta las cargarrutas Y te echas una cabezada ahí Sobre esa paja Pero, ¿quién habla de sueño ahora, paisana? ¡Ea! Suelta una copla, mujer Y que empiece la alegría Bueno, bueno Vamos a ver qué me sale A ver A ver, a ver, arrímate Venga, venga Ahí va eso Venga Ahora yo que tengo una mejor Allá voy Limoncito, limoncito Acabo de florecer No llores mal, muchachito Que nadie te va a querer Cerca de la cueva Al otro lado del palmeral Había unos pastores que pasaban la noche por ahí Al sereno Cuidando sus ovejas Para defenderse del frío Y de los lobos Prendían fogatas al descampado Y se turnaban montando guardia Por los ángeles del cielo Que voy a esa Y diría yo que viene de allá De donde la cueva Cosa rara a estas horas Afina bien las orejas, Chepe Ajá Esto parece música de fiesta ¡Eh tú, Samuel! ¡Ah! ¡Famoso! ¡Despiértense, muchachos! ¿Pero qué es lo que pasa, caramba? Estaba soñando yo con un plato de lentejas rojas Y... ¿Qué fue? ¡Lo, lo, 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 lo! ¡No! ¡Es cosa buena! ¡No oyen ustedes lo que yo oigo! Sí, pero... ¿Qué fiesta se celebra esta noche? ¿Y yo qué sé? Pero para una que nos cae tan cerca ¡Epa! ¡Vamos a meter las narices! Si hay muchachas bonitas Todavía llegamos a tiempo a pellizcar alguna ¡Pues vamos antes de que amanezca! ¡Y antes de que se acabe el vino! ¡Trae a las bestias! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Andando! Yo estaba muy cansada Los ojos se me cerraban En aquel medio sueño Veía por los rincones de la cueva A los que se habían quedado dormidos Se arrebujaron en sus mantos Y se echaron sobre la paja húmeda del suelo Fuera Mis paisanos bailaban y cantaban Ya saben ustedes que con los galileos Cualquier ocasión es buena para alborotarse De vez en cuando José Que también cantaba Todo cantar Asomaba la cabeza Y me guiñaba un ojo Los pastores llegaron con su rebaño Cuando ya casi amanecía Venga, vamos, venga Ahí va A ver, a ver Bendito sea Dios arriba Bendito sea Dios abajo Y en la tierra que haya paz Pa' que cumple su trabajo Siempre cumple su trabajo Que también tenga alegría Porque Dios quiere a los hombres Por la noche y por el día ¡Eh tú, muchacho! ¡Muchacho, eh! ¿Qué celebran ustedes con tanta bulla? Nos han cortado el sueño por la mitad Pero no se han enterado Una buena noticia, amigo Una paisana parió esta noche ¡Va! Entonces no es para tanto Todos los días las mujeres de Belén Dan a luz Y no armamos tanto jolgorio Pero esto es distinto A un galileo que nace fuera de su tierra Hay que recibirlo con más aprecio Además, después de tanto viaje Ya teníamos ganas de fiesta, hombre Bueno, pues ¿Y dónde está la criatura? Allá, allá En la cueva esa Detrás del palmeral Querrás decir en mi cueva ¿Cómo en mi cueva? Porque ese lugar es mío y de mis ovejas ¡Eh, muchachos! ¡No, no, si es cascarrabia! ¡Vamos! ¡Eh! Vengan también ustedes a verlo y a brindar ¡Aún habrá dátiles y un poco de vino! ¡Ah! ¡Dejen las ovejas ahí en ese claro, compañero! ¡No, no, no, no! Compañeros, estos pastores vienen a festejar con nosotros Oyeron la música y corrieron hacia acá Y así fue ¿Dónde está el padre de la criatura? Soy yo, viejo ¿Es el primero, hijo? Sí, el primero Pues que vengan mucho detrás ¡Eso! Anda, enséñame a tu muchacho ¡Aquí está! A ver ¿Dónde está la buena moza que se ha colado a parir en mi cueva? Aquí estoy, abuelo Échemelo una bendición al niño Que Dios te bendiga, muchacho Está bien formado, sí Ninguna oveja me ha parido un cordero tan hermoso como tu hijo, mujer El viejo pastor de barba gris Se acercó a Jesús y le acarició la cabeza Los otros dos jóvenes y fuertes Tostados por el sol de Judea Hicieron lo mismo Debían de ser sus hijos Uno de ellos se acercó a José Toma, te lo regalo ¿Y esto para qué? Un cascabel de buena suerte Nosotros, cuando nos nace una oveja Se lo colgamos del pescueso Sirve contra el mal de ojo Y así el animal crece fuerte Y se cría bien Pónselo a tu niño Bueno, yo... Pónselo, hombre ¡Qué daño no le va a hacer! Oiganme los forasteros Estoy pensando yo ahora Que si este muchacho les ha nacido en sitio de pastores Es que pastor habrá de ser Eso mismito es lo que estaba yo diciendo ahí fuera Que si nació donde el ovejo De pastor será el pellejo Por mí, que sea pastor O albañil O vendedor de fruta Lo que él quiera hacer O lo que yo pueda enseñar A mí, lo que me importa Es que el muchacho salga valiente Y pelee duro por nuestro pueblo ¿Saben qué nombre le vamos a poner? Jesús Nombre de luchador Así me gusta oírte hablar, muchachos Hacen falta luchadores Porque este pueblo nuestro está como un rebaño dispersado Los gobernantes que tenemos No, no es que sean malos pastores No Es que son malísimos Ellos se apacientan a sí mismos Y a nosotros Nos ordeñan Nos trasquilan Nos tienen puesta la pata en la nuca Y al final Pal, pal, pal de huello Pero ya dicen que no hay mal que dure cien años Como Dios no meta su bastón Y nos lleve por sendero bueno Sí, paisano Que Dios quiera que su muchachito Sea de los que van delante del rebaño Y lo hacen andar hasta donde hay buen pasto ¡Ojalá! Bueno, bueno, bueno Están aquí ustedes hablando de si el niño va a hacer esto O va a hacer lo otro Y a ninguno se le ha ocurrido echarle la suerte ¿A que no? Pues no, tienes razón A ver, que la vieja siriaca deje el baile Y venga pa' acá adentro Que ella sabe mucho de esas cosas Oye, oye, oye ¿Y cómo es que echan ustedes la suerte? ¿Mueren? Nosotros, los del norte La leemos en la palma de la mano de la madre Ah, pero los pastores Lo hacemos en la tripa del ombligo de la criatura ¿En la tripa del ombligo? Sí, sí Señor, a ver qué nos va a salir este nazareno Una mujer vieja, llena de arrugas Con aros de plata colgados de la nariz y envuelta en un manto oscuro Se acercó despacio a las pajas donde yo estaba recostada A ver, María A ver, María Dame tu mano La derecha A ver Eso es así Si no creciera, mi niño Si te quedaras pequeño Pero el tiempo pasará más pronto que pase el sueño Ay, 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 ay A ver, a ver, acércame esa lamparita para que yo vea Para que yo vea Esta es la raya de los pies Sí, sí Aquí dice que este muchacho cruzará el país para arriba y para abajo Y después para abajo y para arriba Pues va a gastar muchas sandalias Pues cállense ustedes, que esto es una cosa seria Esta es la raya de las entrañas Veo muchos, muchos hijos El niño de María va a tener muchos hijos Tantos como granos hay en la espiga cuando madura Ay, María No te va a caber en la casa tanto, nieto Vamos a ver ahora la raya del niño Lo que está es rayado Me parece a mí que este muchachito Si no se gana la rifa Va a andar siempre con una mano alante y otra atrás Por eso no, vieja Que así andamos todos en este país Como a dar antes del pecado Venga, siriaca, venga Échese otro augurio ¿Todavía quieren más? Sí, sí No, no, no Que venga otro Que para ser de balde Ya le he dicho bastante Lo que quiero ver es el asunto ese De la tripa del ombligo que dijo acá el pastor ¿Cómo es que se echa esa suerte? A ver, ¿dónde está la tripa? Por ahí andará Pues a buscarla Sin tripa no hay suerte Mírenla Aquí está Aquí, aquí Mírenla Vamos fuera No, no, no Vamos fuera Que esto tiene que ser en campo abierto Atención Pónganse mosca Se tira la tripa para arriba Y todo el mundo abajo preparado Y entonces abuelo Para el que le agarre Salud Fortuna Y amor Atención Ahí va ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver, muchachos ¡Cae pa' acá! Muchachos ¡Cae pa' acá! ¡Cae pa' acá la tripa! Atención Para el que le agarre esta vez ¡Cien años de felicidad! ¡Ahí va! Desde la cueva Recostada sobre las pajas Oía la risa Los aplausos Y la algarabía de la fiesta Que habían organizado Los galileos y los pastores Decían que mi hijo Les iba a traer buena suerte Y yo en mi corazón Le pedí a Dios lo mismo Ya amanecía cuando cerré los ojos Y me fui quedando dormida Apretando a Jesús contra mi pecho ¡Ari! ¡Ari, arriba! ¡Eso, ahí va! ¡Ahí va! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Arriba! Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video